La danza de la Escuela de Textil La danza de Víctor de Concavamba representa la parte más emocionante y colorida de las fiestas de San Pedro y San Pablo, ya que reúnen casi toda la población para su participación en forma voluntaria. Para esto el mayordomo que le toca realiza este evento motivando con una botella de aguardientes a cada participante para que puedan tomar durante el recorrido que dura aproximadamente 4 horas. Iniciando las 2 y terminando a las 6 de la tarde. Este recorrido inicia desde la casa del mayordomo. Continúa por las calles de la parte baja llegando hasta Huarnacapata. Luego continúa por la calle Miegrao hasta llegada a Cuchupampa. En donde bailan y cantan al sol de la banda de guerra, arpa y violín. Para el recorrido del Víctor, el mayordomo se abastece de aguardiente. La chicha en una odre que está hecha de cuero de chivo. Preparada con la brea por dentro y es cargado en un burro. De esta manera, para que no le falte a ninguno de los participantes y siempre se llene a sus batallas y para que tomen la chicha cuando se cansen o segan a mi ser. En la escuela que sí, con la danza Víctor de Coltabamba, de Teneciente a Apurima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!